Rafael Dudamel llegó a la conferencia y tras su paso dejó muy buenos títulos. El ganador de este partido será el futuro campeón. No miramos más allá de la trascendencia del rival, miramos qué puede significar este partido para nuestro futuro. Palabras más, palabras menos. Fueron algunos pensamientos del técnico de Venezuela que manejó con criterio una conferencia de prensa en la que sabía de antemano que su rival de turno partía como favorita. Pero los partidos hay que jugarlos. Nosotros más que pensar en el nombre del rival y en la trascendencia que indiscutiblemente tendría el pasar a semifinales eliminando a la Argentina, pensamos en la consecución de nuestros objetivos. Sabiendo la calidad del rival y lo que más satisfacción y alegría nos daría sería estar en la siguiente instancia. Hoy circunstancialmente es Argentina y para ello nos hemos preparado. Pero la relevancia nuestra no es eliminar a Argentina, la relevancia nuestra es seguir avanzando de ronda. Del 1 al 10, para nosotros tenemos las mismas posibilidades porque ambos hemos hecho muchos méritos para llegar a cuartos y por supuesto que cada uno en un camino con rivales diferentes. Estamos ahora aquí, ya después en la cancha, ya después en el partido, sin duda alguna que se inclinará o aumentará la posibilidad de uno o de otro y de acuerdo al desempeño. Por encima del rival es la instancia, no hay mañana, no va a haber otro partido. No es como la primera fase que tienes tres y te puedes dar el lujo, no. Puedes tener otra opción si fallas en el primero. Mañana son 90 minutos y los penales, si se llega a esa instancia y hasta ahí. Entonces, por supuesto que la concentración, la contundencia forman parte de todos esos valores que debe tener el futbolista mañana y nosotros también fuera de la cancha para leer el partido y tomar las mejores decisiones para poder ganar. Y el que nuestros futbolistas hoy estén militando en las mejores ligas del mundo hace que esos sean factores que no nos fallen, porque están permanentemente compitiendo en la alta competencia y eso nos hace mucho más maduros, mucho más atentos. Ya no vivimos de aquellas ingenuidades. Hoy hay un equipo con mucho carácter, hoy hay un equipo con mucha madurez, la picardía necesaria, la inteligencia emocional y táctica para jugar al fútbol. Todo lo que se requiere para poder ser realmente protagonista. Y eso hoy nos hace sentir al enfrentar mañana a Argentina que de estas dos selecciones, de este compromiso de mañana, sale el campeón de la Copa América.